Banco Popular presenta Ha sido una experiencia súper única en mi vida, es la primera vez que actúo y hablo en el personaje porque había actuado en otros videos y en otras cosas que no se compara en nada a lo que ha sido esto de verdad que ha sido una experiencia que me ha gustado mucho en mi carrera créeme que va a complementar mucho me encanta el personaje, el personaje es bien yo es un yo cuando era un joven que me crié entre familia dominicana y hablando dominicano, siendo un dominicano y es una cultura que a mi siempre me ha encantado, siempre la he respetado y que venga una persona dominicana interesada en trabajar conmigo a actuación con unos personajes dominicanos y un equipo de trabajo de aquí pues dije que si de una no sabía que era el personaje, yo dije yo quiero hacer película y hay que atreverse para poder ganar como yo digo, para poder tener éxito tienes que arriesgar muchas cosas y tuve que arriesgar muchas fechas, muchos compromisos de cantar y de show para poder hacer la película pero después voy a tener muy buenos resultados y sé que si, yo siempre tengo fe en Dios y fe es lo que yo hago el buen actor, o me equivoco Fran, hace cualquier película hace películas de acción, de romance, de comedia, de drama, diferentes películas me gustaría hacer todo diferente para que la misma gente vea que hay versatilidad en actuación también como lo hay en la música siguiendo con la línea de la actuación, que fue lo más difícil de poder enganchar con tu personaje levantarme temprano si, estoy grabando mi disco, entre medio de la película salgo, monté mi estudio así en el cuarto y eso y ahí voy grabando mi disco que sale en agosto 24 si Dios quiere pues mira, la calor, recuerda que yo vengo de estar encerrado, de estar pues haciendo show todo el tiempo en aire y eso hace 3, 4 años nos cojo una calor como esa pero me sentí, uno recuerda muchos tiempos, muchos tiempos de trabajo, muchos tiempos de lo que uno soñaba uno a lo mejor parado, mirando, mirando así despistado, uno pensa contra yo, hace dos años atrás ojalá yo quería hacer películas, ojalá yo quería hacer ozuna y mira donde yo estoy y siempre está esa distracción lo más que me ha costado, como dije, era levantarme temprano y no quería tener doble porque pues, si estoy aquí dispuesto si estamos aquí, haciendo el trabajo yo hago el sacrificio, Sumaya Fran me conoce, yo hago el sacrificio si es a las 6, a las 5, lo que sea yo lo hago, pues para qué vamos a tener un doble para qué vamos a a llevarle algo falso a la gente vamos a llevarle algo, lo puro, lo que la gente está esperando y de verdad que no me ha costado nada difícil me he quedado sorprendido porque todo ha salido muy bien, como te dije ellos pensaban, yo sé que pensaban que era difícil cambiar el idioma, el lenguaje de boricua a dominicano y yo me la comí porque yo pues, cuando me junto con los dominicanos me empieza el tigreaje como que esa ha sido la clave del éxito nunca creerme lo que la gente cree que soy que soy el artista, el más grande el que me conoce y está aquí conmigo que tú estos días, yo soy una persona común y corriente si tengo que ayudarte a cargar algo, te ayudo solamente soy artista en la tarima después de la tarima, pues yo soy igual que tú y eso es lo que le gusta al público y lo que Dios ha visto y me ha llevado ahí donde yo la quimera con Clarisa, pues súper imagínate, somos dos jóvenes sé que ella tiene el mismo plan el mismo norte una mujer que es concentrada una mujer respetuosa una mujer que es de admirar si me entiende para lo que hay la juventud que está hoy en día pues es una mujer bien clara con un sueño bien claro y en verdad pues me siento muy, muy, muy agradecido con ella también ha aprendido porque pues ella sabe un poquito más de eso de cámara y sabe un poquito más de actuación ni me ha enseñado pero ha sido una química excelente y sé que de aquí van a salir muchas películas pues mira mi vida personal pues como va a llegar a la pantalla grande pero todavía le falta porque todavía ustedes me están conociendo todavía ustedes están escuchando mi música todavía están aprendiendo más de mí creo que va a llegar su momento pero mientras sé que vamos a seguir haciendo muchas más películas de aquí de la República Dominicana sé que vamos a seguir colaborando con Caribbean Cinema de esto se abren muchas puertas hacia la pantalla grande como yo siempre soñé y a mi música también son cosas que complementan y de verdad que no te puedo decir porque si te digo lo que espero es nada yo espero cosas que que pasen y ya y yo sigo trabajando haciendo mis videos mi música y todo lo que pueda hacer ojalá y vengan 20 películas más y yo las 20 películas las voy a hacer y voy a estar ahí Banco Popular presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!